Quisiera olvidar aquellos momentos amor Los momentos que peleamos, discutimos tú y yo Quisiera recordar aquellos momentos amor Los momentos que bailamos y gozamos corazón Dejaste en mi corazón, hondas penas y dolor No pensaba que me dejaban tan solito corazón, corazón Regresa amor, siempre te llevo en mi mente Regresa amor, siempre te llevo presente Porque mi mente siempre te lleva presente Regresa amor, siempre te llevo presente Porque mi mente siempre te lleva Quisiera recordar aquellos momentos amor Los momentos que bailamos y gozamos corazón Quisiera olvidar aquellos momentos amor Los momentos que peleamos, discutimos tú y yo Regresa amor, siempre te llevo presente 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 Porque mi mente siempre te llevo presente Regresa amor, siempre te llevo presente Dios mío, dile que regrese Regresa amor, siempre te llevo presente 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 Siempre te lleva presente Dios mío, vuelve y dile que regrese Gracias por ver el video